¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que se encuentren súper bien por acá Sergio en un nuevo video. Ya saben que si ustedes quieren apoyar mi canal, lo que tienen que hacer es suscribirse inmediatamente pulsando en el botoncito rojo y por supuesto activando la campanita de notificaciones. También mis redes sociales les van a estar apareciendo por acá por si quieren darse una vuelta y apoyarme en cada una de ellas. Facebook, Instagram, Twitter, por ahí nos vemos. Bueno, hago este video porque yo también en algún momento he buscado muchas recomendaciones y consejos respecto a cómo grabar mis videos para internet. Así que me gustaría ahora ser quien pueda aportarte un poquito si es que vos tenés el interés de ya sea empezar en YouTube con algún canal que tengas una idea o porque querés hacer videos para tu negocio y no tenés ni la más mínima idea de qué equipos por lo menos deberías conseguirte para arrancar a rockearla con los videos. La idea básicamente es que en este video yo pueda contarles un poco a ustedes sobre las herramientas que yo uso, que les advierto desde ya no son para nada sofisticadas pero honestamente me han ayudado a mí alcanzar los objetivos que me he propuesto. Para ser honesto con ustedes, yo he arrancado aquí en YouTube con muy pocas cosas a la mano así que la intención de este video también es motivarlo a que si ustedes quieren arrancar con esa página en Facebook o con el canal de YouTube, lo hagan con lo que tengan ahí cerca. Ya van a ver de hecho que yo no tengo para nada ninguna cámara carísima o algo que realmente ustedes puedan pensar que wow, es lo que me ayuda a tener una gran calidad de los videos. Pero como he visto los consejos de otras personas que ya tienen rato también en esto y ustedes pueden verificarlo viendo a grandes YouTubers que tienen mucho tiempo en la plataforma muchos de ellos comenzaron con básicamente una cámara súper sencilla, quizás el teléfono, ya van a ver eso y no hubo necesidad de venir y gastarse 600 dólares para arrancar con un canal de YouTube. Entonces para contarles un poquito de cómo comencé grabando yo acá fue con precisamente mi celular los primeros videos que se pueden ver aquí en mi canal de YouTube fueron grabados con mi celular que fue normalmente hasta hace poco de hecho un Samsung S5. Con ese teléfono yo grababa y no solo grababa con el teléfono, también editaba. Me había descargado una aplicación en la Play Store que recuerdo que fue como mi primera inversióncita para el canal de YouTube que me costó como alrededor de 3 dólares y editaba directamente en el teléfono y la verdad no me quejo de los resultados, estaban bastante decentes pero obviamente esto es muy limitado y poco a poco es que he logrado llegar a tener todos estos equipos con los que ahora puedo trabajar mucho mejor mi video. Entonces para arrancar vamos a empezar con... con video exactamente y en el aspecto del video yo normalmente grabo con un celular Así es, muchos de mis videos siguen siendo grabados con un celular el que uso es un iPhone 7 que de hecho en este momento lo estoy utilizando para grabar el audio que después voy a hablar de eso pero lo tengo como micrófono en este momento. Ese teléfono me ha ayudado un montón lo conseguí por un muy buen precio la verdad ofertas que se encuentran solo entre la familia y la verdad que me ha ayudado demasiado así que eso es un aspecto a considerar que si vos lo que tenés en este momento es un teléfono para empezar a hacer tu video hacelo, no importa De ahí el otro equipo que tengo y es con el que de hecho estoy grabando por acá es una GoPro y es una Hero 4 de hecho ni siquiera es mía, es de mi novia ella me la presta para que yo pueda hacer estos videos así que forma parte de los equipos también para grabación ya sea en algunos lugares donde han dado como por ejemplo el video de Corn Island que le voy a dar una tarjeta que lo pueden ver por acá fue grabado con la GoPro así que en video esas son básicamente mis dos herramientas que te pueden servir digamos en varios contextos ya sea tu propio celular o la GoPro como les digo es importante obviamente que ofrezcamos la mejor calidad posible en nuestros videos en cuanto a imagen pero eso no significa que si en este momento no tenés para conseguirte una gran cámara fotográfica, un equipazo si no puedes tener eso todavía no debes sentirte mal empezar con el celular y contar una buena historia ponerle pasión a los videos eso es mucho más importante muy bien en cuanto al audio esto es fundamental y les voy a compartir ese tip esencial que de hecho lo pueden encontrar también en cualquier otra mentoría sobre video y cuestiones audiovisuales el audio es importantísimo no importa tanto de hecho si tu imagen es 7, 8K o lo que querrás de tan nítida que sea si el audio es malo la gente se va a ir de tu video súper rápido es por esa razón que yo invertí o no recuerdo si me regalaron fue ya hace casi 3 años en un microfonito de solapa este que ven acá es el que yo utilizo para poder después sincronizar con el video que estoy grabando eso lo vamos a ver en el tema de edición pero si normalmente cuando no tenés un micrófono que esté directamente pegado a la cámara tenés que hacerlo de manera externa entonces en este caso yo grabo con el micrófono pero sigue siendo muchísimo mejor que lo haga así a que lo haga con ya sea el audio integrado de la cámara o del teléfono porque se escucha terriblemente o sea hay una diferencia enorme acá por ejemplo le estoy compartiendo como se escucharía con el audio de la cámara y así como se escucha con el audio que yo estoy tomando directamente del micrófono invertir en eso es esencial así que ya sea que estén de aficionados haciendo videos para su negocio para su pequeño emprendimiento inviertan en Amazon puedes encontrarte alrededor de 10 a 15 dólares uno de estos micrófonos más el envío supongo que andarás invirtiendo unos 20 dólares pero lo vale mucho la pena muy bien entonces ahora caemos en el tema de la edición y este aspecto es muy importante porque como les contaba anteriormente yo comencé editando con mi celular y la verdad que me resolvió en el momento porque era lo que tenía pero siempre he tenido en mente que quiero mejorar que quiero llevar a otro nivel ya sea mis videos mi equipo en general todo quiero hacerlo mejor entonces fui mejorando al día de hoy con lo que yo puedo decir que es lo mejor con lo que cuento es la computadora que utilizo para la edición de mis videos y por consecuencia el programa también características no soy mucho de computadora pero tiene creo que 12 GB de RAM o 16 no estoy seguro es un Core i7 y pues nada el monitor es de 19 pulgadas bastante bueno para la edición entonces es una computadora que me permite a mí hacer mis ediciones de video con mucha facilidad el programa que utilizo para edición es Adobe Premiere Pro es un programa bastante bueno me ha resultado muy bien en YouTube hay cantidad enorme de tutoriales así que no tengo tanto problema al momento de querer hacer algo diferente y mejorar la verdad que con tantos tutoriales solo basta que dediques un tiempo tal vez una media hora una hora para aprender más acerca de cómo mejorar tu edición y te aseguro que también vale mucho la pena en cuanto a accesorios tengo varios que me han ayudado a hacer mucho mejor mi trabajo dentro del área audiovisual si ustedes quieren darle una buena estabilidad a sus videos que se mire mejor como en el caso de este que están viendo lo recomendable es que utilicen un trípode pero le puedo enseñar a otros equipos que a mí me han servido bastante que son complementarios y me han ayudado un montón a tener una mejor calidad por ejemplo este es un equipo que conseguí se lo compré a un amigo por creo que 30 dólares no estuvo mal el precio la idea es que pones acá el teléfono o la cámara realmente y podés tener también buena estabilidad de hacer tus grabaciones es bastante interesante funciona bien así que yo lo recomiendo honestamente otro accesorio que ayuda bastante también es un monopod un monopié realmente este es que este equipo igual cuando no quieres cargar muchas cosas te ayuda un montón a andar ligero y igual tener estabilidad esto pues obviamente crece lo ajustas según el tamaño que necesitas y por ejemplo si estás haciendo alguna toma en la calle o en algún otro espacio solo pones acá y genial la verdad que te ayuda un montón esto igual lo compré como por 20 dólares 20 dólares en Amazon más el envío y igual me ha ayudado un montón en algunas grabaciones que he hecho así que se los recomiendo un montón este es otro accesorio que también lo recomiendo mucho si grabas con teléfono celular igual no es un sujetador que pones tu teléfono y tenés como más oportunidad de poder hacer tus grabaciones la verdad que ayuda un montón esto igual lo puedes encontrar alrededor de unos 20 dólares no más de eso y le da bastante estabilidad y calidad de tus videos así que yo se los recomiendo bastante también me ha servido un montón y nada pues la verdad que solo queda que ustedes sean creativos y utilicen las herramientas todo esto requiere inversión así que hay que tomárselo en serio y la verdad que si lo disfrutas mucho yo sé que poco a poco vas a ir consiguiendo todas las herramientas que anhelas pero la idea de todo esto es compartir lo que a uno le apasiona porque de nada me serviría a mí tener la cámara de 5 mil dólares ahí el montón de luces el mejor espacio si no le dedico energía si no le pongo ganas si no te hablo con todo el entusiasmo que siento me caracteriza y es lo que le da vida también al canal así que recuerden que lo importante es que ya sea que quieran compartir una receta de comida o hacer un viaje o reseñar libros etcétera a lo que se dediquen en youtube cantar hacer covers tiene que ser con el mayor de los ánimos ese es el secreto también y bueno no es ningún secreto es evidente que cuando vos tenés esa energía y pones todas tus ganas para que las cosas salgan bien no importa tanto la calidad con la que empezás porque va a mejorar eventualmente así que en parte ese es el mensaje que quiero dejarles a través de este video bueno ese ha sido el video también sirvió un poco para que puedan ver en qué consiste todo mi equipo de grabación que como ven es bastante sencillo muy modesto pero me sirve y ojalá que ustedes también les motive empezar con lo que tienen como siempre muchas gracias por apoyar este canal quiero que sepas que vos que has llegado hasta acá sos una persona muy especial e importante para mí desde el momento en que das el click el touch en mi video estás apoyándome y para mí sos un ser muy importante